Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Besando amor en otros labios Y el corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día Solo quise hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver